Agustín Rodríguez y el fiscal le decía, yo soy abogado y Agustín, que bien, lo felicito, este es abogado hace 40 años y yo soy abogadito nuevo porque yo soy abogado y sé ay mi amor linda carrera, si tengo ganas de seguirla si querés vender joyas o comprar pollo ahí está Amalia hola Amalia ¿qué haces Babi? ¿cómo andas? muy bien la elección bueno, gracias gracias porque fue un gran esfuerzo la verdad que hice una campaña sin un peso a pulmón ¿cómo te ves para la próxima? y está difícil yo saqué 44.000 votos o sea, la interna la gané con el 70% de los votos y eran 6 partidos y ahora para saqué 44.000 votos aproximadamente y para octubre necesito 120.000 y acá te vamos a te vamos a rebancar Amalia porque sabemos que tenés bolas para pelear con todo el mundo así que acá te bancamos dale, sí, es muy difícil a ver, competir con estructuras como Cambiemos o el socialismo en Santa Fe donde tienen mucha estructura y mucho dinero sobre todo así que lo mío fue a pulmón y yo estoy realmente contenta porque es mi primera elección y te repito fue un esfuerzo tan grande porque hice todo a pulmón que creo que los resultados fueron buenos yo le recordaba recién a la gente al aire cuando te le paraste de manos que nadie lo hacía porque todos eran unos cobardes Aníbal Fernández que te costó el laburo y eso solo para mí hace que te respete políticamente siempre además como persona que te quiero mucho así que te vamos a rebancar desde acá a ver, Carbonell querés preguntar algo sí, Amalia yo primero felicitarte ¿qué estás, Carbonell? ¿cómo andás? ¿cómo andás? bueno, te felicito porque viste yo sé que vos te presentabas en los programas de televisión algunos se reían otros te pegaban con un caño y vos te defendías estabas ahí y decías momentito yo estoy acá yo laburo yo me pongo las botas a alguno le falta caminar un poco el barro ella es laburante es laburante tal cual ¿cómo vas a hacer ahora? ¿vas a seguir igual? ¿vas a seguir caminando como decís vos con las botas meterme en el barro? ¿o tenés alguna táctica? ¿algo? dijiste bueno, a ver ¿cómo voy a hacer ahora? ¿ya te lo planteaste? no, mirá vamos a seguir con lo mismo y obviamente si no podemos desde el espacio te repito como lo que decía antes el tema de lo que es tener una estructura tan fuerte como cambiemos o el socialismo o el peronismo de Santa Fe seguiremos adelante para el 2019 seguimos trabajando porque nosotros además trabajamos mucho con hacemos mucha beneficencia y cosas que eso del espacio va a seguir y siendo el 2019 tengo ganas de presentarme y se vuelve a dar ¿lo haré o no? vos estás en un lugar muy jodido donde hay mucha concupiscencia de los políticos con el narcotráfico sí, mucha sí, además me pasó ayer que me han robado boletas por todos lados yo no tengo una estructura como para pagar fiscales o que tengo fiscales por todos lados y me llamaban de colegios que no hubo boletas en todo el día porque me las robaban la verdad que fue como una competencia un poco deshonesta y por un lado te decís bueno, hago ruido porque me roban las boletas y no a quien te va a robar las boletas y no le interesa pero por otro lado es bastante difícil competir con con estas estructuras y donde también está el narcotráfico metido que ha bancado campañas y bueno, mirá a mí me pasó que por meterme con con las concejales del Frente para la Victoria de Rosy y por denunciar el narcotráfico en Rosario y la unión del blanqueo de Guita del narcotráfico con Guita del Frente para la Victoria me prohibieron en el teatro y lo quisieron prender fuego no las tengo así que imagino vos que sos mujer sí, es complicado yo he recibido también mi familia de cosas de todo tipo lo que te imaginé lo que pasa es que no me siento en los programas de televisión a denunciar lo que me hacen sigo por adelante pero me han hecho de lo que te imagines me han llamado por teléfono me han hecho denunciar de todo de todo igual le doy por adelante porque no si tenemos miedo a estas estructuras estamos hablando no, olvídate ya Natalia te rebanco este programa te rebanca en forma totalmente gratuita así que quede claro y te rebanca el espacio el aire es tuyo y yo te voy a apoyar hasta que llegues porque yo quiero que estés bueno, gracias ojalá un abrazo yo también gracias que tengan un buen día un beso chao Amalia una gran amiga Amalia una gran persona hay que bancarla yo en su momento a Miguel del Cel también lo rebanqué me gusta como un compañero está ¿sabes lo que pienso? tiene un bebé y sin embargo estuvo haciendo toda la campaña otro chiquita más es una piba comprometida uno piensa ¿por qué? ¿por qué lo haces? porque realmente es porque te interesa porque no es por guita evidentemente a este nivel ¿entendés? un día te despertó la pasión calculo y dijiste algo tengo que hacer y quiere ir por ahí no, está bien me gusta Uniac recuperó ayer ayer me mandó un mensaje está contento porque habían perdido seis departamentos recuperaron cuatro de San Juan y a mí realmente como San Juan lo quiero mucho y es un lugar y Uniac es un gaucho la verdad que me lo felicito venite para Cambiemos Uniac andás tan bien que tendrías que venir para el lado de Cambiemos porque lo tenía Gioja Gioja todavía Gioja yo no sé si estoy a favor de Gioja o en contra de Gioja si que tenemos bueno a ver que iba a pasar con el dólar Babi porque vos sabés que que bien mucho mejor que vivo no 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 olvidás esta es carbonense mirá la fuerza tenés mejores vos sabés que el día viernes incluso el sábado hubo gente que en Cuevitas conozco gente que compraba 18.50 el dólar hasta se los llegaron a ofrecer casi 19 pesos 18.70 18.90 y ahora fue 17.50 y ahora está el mayorista 17.40 y si vos vas al banco te acercás a la caja y decís escúchame cuánto está tengo unos manguitos ahí cuánto te lo venden a 17.70 quién no dijo esto que lo bajaba que lo subían por dos días ganaban dos mangos por dos después lo bajaban yo lo digo vos siempre hacen eso acá y acá te lo suben y te lo bajan en tres días y se ganaron miles de miles de millones de mangos ¿pero era por la inestabilidad de las elecciones? la carrera de dólares y bueno sí especuladores lo que quieras pero llamaba la atención que el día sábado estuvieran esos movimientos en lugares que vos sabés tiene que comprarte comprar unos cien o unos miles ¿no? bueno después recordemos también que el Banco Central se había visto forzado a intervenir en el mercado para que no superara los 18 pesos porque habían tocado claro los 18.10 en algunos lugares 18 ¿verdad que me hace ruido el auricular? 18.10 sacate lo que acopla 18.10 18.20 acá eso es a toste estamos en Corpinio así que bueno bajó ya había dicho Duhovne que iba a ser una semana tranquila Carboner Russo es perdida espectáculo ¿qué querés? quiere puterío quiero sangre quiero sangre ¿tenés algo de los puteríos del espectáculo? ché Granata o Granata ¿qué pasó? ¿cómo anduvo Granata? y lo comparé con alguien a mí al menos me caía bien Zamora porque la verdad que vos vas por el lado del congreso lo ves a Zamora está siempre con el mismo saquito el mismo puló el tipo ahí laburando bueno digo ¿cuánto sacó Zamora? Zamora sacó 70.000 votos ¿y Granata? ¿sabés cuánto sacó Granata? está bien cosas distintas lugares distintos pero me refiero a una persona que es conocida que hace años que milita que está trabajando hace años también que milita Bora bueno y Granata que viste que la hemos visto en algunos programas de televisión ojo que Granata pero ninguna boluda es muy coherente ninguna boluda ninguna boluda vos sabés que por una Santa Fe renovadora el de masa sacó el 3% se aseguró un lugarcito muy bien calcular unos 40 45 mil votos mira o sea va a estar diputada va bueno va ahora a postularse para ser diputada exactamente sí está muy bien aparte dijo algo que todos si llegamos a ser candidatos alguna vez queremos decir me llegó información de que hice una buena elección en distintos lugares bueno yo te voy a decir algo de Granata Granata que es mi amiga y la banco sí yo también no te olvides que ella se le paró de mano cuando Aníbal Fernández tenía dos chotas que salían te basuriaba te humillaba te hacía creer que vos seas un boludo y eres un vivo bárbaro en el programa de Petit Nato se le paró de mano y lo basurió y por eso tiene 6 votos míos no uno a ella le echaron por eso tiene más huevo Granata que muchísimos boludos que andan haciendo las listas así que hay que votar a Granata sí encima es linda encima es linda no no qué linda es inteligente hay que votar a Granata porque te lleva bola se te para se te planta y te dice lo que sientes pero hay que sacar el 3% es mucho para alguien que es de otro palo que la está bien la gente la veía en la televisión no pero es viva es muy inteligente es muy peor esto es como Miguel del Cel todo el mundo decía el cómico no es un excelente político Miguelito es un excelente político no hay que es mejor decir el cómico que ahora es embajador y no decir el chorro que ahora es diputado sí bueno eso con respecto a algún que otro famoso que estuvo dando vueltas para él va a dejarle el espectáculo digamos pero la bueno lo que hace ella es panelista pero sí que lo deje o sea va a ser como Débora Pérez Volpi que dijo nunca más y ya está ahora se metió en política ya está no entró entró no yo sabes que me quedé pensando ya que estamos hablando de famosos y que me hablás de Débora Pérez Volpi qué debe qué debe estar pensando en estos momentos Carla la mujer de lusto porque le habrán dicho escúchame pavo te sacaste el 13% yo era la esposa del embajador en Estados Unidos ¿crees que el día cómo termina? ¿cómo termina? en seis meses se separan ¿en serio? pero tienen un hijo ¿cuánto de las novelas? marzo abril escúchame la novela de suerte se terminan separando después cuando se enamoran de otro grabesan la novela y se van escúchame igualmente sacaron un tweet y definimos una cosa ¿cómo se llama eso? los chistes los memes se fue a hablar de dignidad lo mataron las redes sociales alustó sí no sacó mucho que no podía hablar de dignidad cuando no era digno en su vida eso básicamente era lo que decían a mí sabe lo que me da elustó me da esos pendejos que creen que van a solucionar todo tu hijo cuando te dice no podés pagar el alquiler boludo bueno, vende el auto viste que te hace esa solución si, si te lo solucionas ahora ¿detrás de qué votante iba elustó? del que votó Alfonsín no olvidate nada que ver no, elustó es un lindo un lindo es un lindo es como poner a Rigoli es un lindo sí, pero ya comprobamos que no es que ganan por lindo con la diferencia que a Rigoli es mucho más capaz no es que ganan por lindo la gente ya no gana ni por lino ni por peronista ni nada ni nada ayer viste que todos nos ajustamos un poquito más tarde en un momento dije imagínate ahora llega elustó que ya temprano se dio cuenta que la cosa quedaba ahí que era tercero entonces el tipo llega a la casa está Carla ahí y Carla dice escuchame muy bien yo estaba en Estados Unidos era la mujer del embajador estaba en otro mundo ¿cómo se llamaba? Peterson Carla Peterson y ahora no, Peterson Carla Peterson ¿tienes problema con la P? ¿qué problema tenés? Peterson ah, con R es el apellido de ella Peterson sí, creo que sí traje al niño acá también porque tiene un niño traje al niño el colegio la niñera todo y un tercer puesto ¿sirve? ¿le sirve? o sea va a ser candidato a diputado puede presentarse es que perdió masa porque masa ahora va para atrás porque vos ponete hoy hablábamos de eso me decís el tema para mí la próxima los votos de masa se reparten entre Cristina y Macri entre Cristina y Macri y lo de Randazzo con la Cristina sí ya lo llamó Cristina dijo mandame pelotudo llamame Randazzo a ver a quién le va a poner los votos el flaco tú el no ve el viernes con el que es amigo mío llámalo acá va a haber algo ¿no Nico? ¿qué pensás? yo creo que no sé si estoy tan de acuerdo con eso porque no se viene un balotaje no es que tienen que votar a uno u otro pero la próxima ya está polarizado yo creo que yo creo que la gente va a seguir el que votó a masa va a votar a masa otra vez ¿por qué no lo votaría? no porque el argentino si Macri hubiese sacado un 20-22 sí pero el argentino nunca vota a los perdedores yo creo que aquí ya no es ni ganador ni perdedores es la identificación que vos tenés como dijiste vos temprano hoy yo no sé ni qué promete uno ni qué promete el otro hoy hacen campaña con sus apellidos con sus nombres con sus imágenes que son la mejor marca por lo menos para sus seguidores no importa lo que digan sino quién va y yo creo que la gente que votó a masa a ver si es un balotage como el de Macri o Sciole y si no participa masa esos votos a algún lado tienen que ir dirigido yo creo que posiblemente no saque el 15 saque el 10 el 11 habrá un 4% que quizá no lo vuelva a votar pero si masa se va a presentar otra vez masa va a participar en octubre de las elecciones porque no lo votarían a ver lo que ocurre también con masa es que las encuestadoras le habían prometido otra cosa claro viste le bajaron así 5 o 6 puntos menos debe ser terrible que vos esperas 20 y te dan 15 que se dediquen otra cosa no las encuestadas en un momento le hicieron creer que estaba peleando el segundo lugar mira yo te voy a contar de dos encuestadores que son tipos grandes que tuvieron en mi programa de la noche vinieron los dos parecían Tommy y Jerry entonces en los cortes decían y vos cuándo le diste y yo le di 24 y vos 28 y pongamos 26 te juro por Dios corte ahora Silvina los encuestadores los dos viejitos que vinieron le digo escuché una cosa no sé ponene Cristina ¿cuánto tiene Cristina para la próxima? y dice vamos a un corte